vamos a ver en este tutorial cómo instalar laravel homestead en un sistema operativo windows 10 10 vamos a la página oficial de laravel.com y pinchamos a documentación y luego getting started y ahí hay más abajo hay homesteads vamos a homestead y aquí tenemos toda la información necesaria para instalar eso antes de todo necesitamos dos cosas necesitamos el virtual box vale que es un sistema de virtualización y luego necesitaríamos también el vagrant pinchamos en virtual box primero nos mandará a la página de virtual box y bajamos para el sistema que nosotros tengamos yo he bajado ya para windows y luego pinchamos también en vagrant y también bajamos este para el sistema que tengamos en este caso yo he pinchado windows 64 bits también luego vamos a necesitar otra cosa que es también el git vale vamos a buscar en google git y vamos a esta página y ahí tenemos el link de descarga lo descargamos también y lo instalamos lo siguiente que vamos a tener es un editor de código vale que yo voy a utilizar el visual studio code que es un editor muy potente gratuito que es de microsoft y es muy bueno vale yo he instalado todas estas todas todas estas aplicaciones antes para salvar tiempo menos el vagrant vamos a empezar a instalar el vagrant también las instalaciones son muy simples es simplemente click next next vale una vez que instalemos también el vagrant nos pedirá que reseteamos el sistema operativo y lo tenemos que hacer y lo vamos a hacer también vale una vez que lo hemos reseteado vamos a proceder con los siguientes pasos que nos indican la página oficial abrimos un git bash porque necesitamos que ejecutar unos comandos aquí y vamos a copiar los comandos primero vamos a probar si el vagrant se ha instalado correctamente para eso escribimos vagrant versión y nos va a dar la versión de vagrant como podéis ver ya está instalado correctamente lo siguiente es añadir esta caja este box box en inglés de larabel homestead vale tenemos que añadirlo a la instalación de de vagrant vamos a copiar esta línea lo pegamos ahí y enter y va a empezar a añadir esta caja vale luego una vez que esto está hecho ya lo que tenemos que hacer y es como puede ver tenemos todo este software incluido en esta caja vale que es necesario para la instalación de este framework vale por eso sirve esta caja para porque ya tiene viene configurado con todo lo necesario vale todas las cosas que necesitamos están ya instalados está en esta en esta caja en este box este es un sistema virtual vale que tiene todo todo esto todo todas las cosas que hay una lista y que indica todo la versión de php más que todo lo demás vamos a hacer lo siguiente cogemos esta línea de git con él vamos a clonar el repositorio este es ya directamente en la caja el box de homestead y lo tenemos que añadir en nuestro directorio home de nuestro sistema operativo pero yo lo que voy a hacer no voy a poner homestead si no voy a crear una carpeta por encima de esta y luego ya dentro de esta estaría el homestead vale podéis dejarlo así si queréis pero yo lo he preferido hacer así luego tenemos que tener en cuenta la ruta porque tenemos que configurar un fichero para que esto funcione correctamente vale y ahora si vamos a home el directorio de home vale como si pinchamos enter ahora si le damos enter va a generar esta carpeta como veis project lara si llevamos dentro de la carpeta de homestead vale lo siguiente hay que dice ahí hay que cambiar el branch vale porque la versión no es muy estable está la última el del master y hay que hacer la checkout de release vale copiamos está este comando y ya como veis ya se ha hecho el siguiente paso es generar un fichero homestead y punto y amal como nos dice ahí y para eso hay que ejecutar un comando que en este caso hay para mac y linux que es bashing y punto s h y para windows y ni punto bat pero ya como ya veréis vamos a intentar con init bat pero como estamos en la git bash no va a funcionar vamos a probarlo vale no funciona pero si cogemos la otra esto va a funcionar vale y ahora esto va a generar un fichero que se llama homestead punto y amal y amal como se llama y eso hay que abrirlo editarlo en el código en el editor de código ante código y vamos a cambiar unas cosas ahí vale si lo abrimos ahí tenemos las configuraciones vale primero lo que vamos a hacer si queréis podéis comentar eso para no utilizarlo pero yo lo voy a utilizar y lo que vamos a hacer es generar las llaves de de acceso a esta máquina vale y para eso lo que tenemos que hacer poner esta comando vale y pinchamos centro y ya veréis cómo generará la carpeta punto s6 con la que contendrá las llaves públicas y privadas vale simplemente pones esta línea ya están generadas ya funcionará ahora la parte un poco que confunde a la gente es esta de las folders y sites vale esta sería la la carpeta la ruta de la carpeta donde nosotros tenemos los proyectos en nuestro windows vale en nuestro sistema operativo yo voy a crear una carpeta una carpeta en el en el se vale ahí te la tengo ya creada y esta es donde voy a tener todos mis proyectos vale no lo no lo que no sea no confundas con la de anterior que tienen el mismo nombre pero es diferente vale cambiamos el slash y luego esta apuntará a una carpeta dentro de la máquina virtual del homestead vale y y yo quiero cambiar el nombre de que la carpeta cota y nos da por defecto code pero yo voy a cambiarla y voy a poner el mismo nombre y estas dos carpetas la de arriba es del windows y la de abajo es del sistema virtual del homestead vale y estos dos serán sincronizados vale lo todo lo que tengo en la de arriba voy a tener en la de abajo vale yo voy a trabajar dentro del windows en la de arriba y la de abajo se actualizará automáticamente eso es el dominio que voy a utilizar para acceder a a través del browser para el proyecto puedes poner el nombre que quieras ahí yo lo dejaré así y la de abajo es donde este dominio apunta vale en la máquina virtual vale y para el framework lara bell necesitamos acceder a la carpeta de público vale pues voy a crear otra carpeta por encima que se llama proyecto 1 que no está creada ahora pero lo voy a crear cuando voy a crear el proyecto con el framework vale y esta es la ruta directamente al proyecto vale que este dominio apuntará vale es poco espero que no se confunda eso a mí me ha confundido un poco al principio pero si seguís estos pasos seguro que funcionará vale ahora lo que tenemos que hacer es añadir el ip y el dominio a la carpeta de de host a la al fichero de host de nuestro windows vale para que podamos acceder y para eso tenemos que ir a windows a un sistema 32 drivers y etc etc y esa esa es la el fichero que tenemos que editar y tenemos que editarlo con un un editor pero editor no por ejemplo en notepad plus hay que abrirlo como administrador para que podáis editarlo y guardarlo vale y lo que tenemos que hacer es pegar para este ip y luego el nombre del dominio que es este y simplemente ahora si accedemos al browser esto nos dejará acceder a esta a este proyecto nos dice que no se puede guardar porque no está abierto como administrador si lo que tenemos que hacer es abrirlo otra vez y simplemente clic derecho run as administrador vale y esto ya se ha abierto y si ahora lo añadimos pero ya está añadido antes hay que borrar esto porque no y ahora se puede guardar vale una vez que está guardado ahora lo que tenemos que hacer es instalarle el framework de laravel vale dentro del homestead de la máquina homestead y para eso tenemos que ir aquí y iniciar la máquina vamos a escribir va gran tú y esto va a estar te ar la máquina va a iniciar la máquina y luego hay que acceder a la máquina para acceder a la máquina lo que tenemos que hacer es va grand ss vale y ahora estamos dentro de la máquina vale ahora si escribimos veis este es el home director y ves como de la máquina vale y luego el proyecto laravel se ha creado automáticamente vale por el fichero como veis ya está ahí vale y yo ahora lo que tenemos que hacer si entramos en este fichero está vacío vale lo que quiero hacer es crear a el proyecto vale si accedemos al browser como podéis ver no hay nada y no hay nada ahora lo que tenemos que hacer es instalar el framework vamos vamos a la página de del laravel y tenemos que seguir los pasos de la instalación de laravel vale pinchamos ahí y aquí abajo nos dice que hay que hacer este comando primero vale para añadir el instalar de laravel y lo vamos a hacer una vez que esté hecho lo que tenemos que hacer ahora es ahora podemos utilizar los comandos de laravel vale y para crear un proyecto hay que hacer con este comando laravel vale y el blog es el nombre del proyecto que nosotros queramos pero yo en vez de blog voy a utilizar el proyecto no vale la carpeta que yo puse antes en el fichero de configuración y ya veréis como esto ya se generará también en el windows vale como les dije esto se sincronizará los dos ficheros es esto es el de la ruta para el windows y está la ruta para la máquina virtual ya veréis como si yo creo en la ruta en la máquina virtual el proyecto se añadirá también en la carpeta del windows automáticamente vale le damos enter ahora se va a crear el proyecto proyecto 1 y ahora se creará el proyecto veis como se ha añadido también bueno ahora esperamos que se instale y una vez que esté instalado tendríamos acceso a través del browser a este proyecto porque ya tenemos el dominio está apuntando a la carpeta pública del del proyecto de laravel bueno ya está hecho ahora lo que podemos hacer es ir es como tenemos lo mismo en la carpeta esa del windows tenemos lo mismo que que en la máquina virtual que si vamos dentro de la carpeta de project change directory project y vamos a ver la lista de todo lo que hay y veis es lo mismo cada vez que añadimos y sacamos algo se actualizará en los dos igual vamos a la página si refrescamos la página ahora como podéis ver el proyecto ya está listo bueno esta es la instalación del árabe en windows 10 a través de vagrant gracias por visionar este vídeo y espero vernos en el siguiente vídeo tutorial